En los nombres del Perú, en esta tarde se convirtulan los campinos al Zancudas El tema del grupo de las cañas, para la ventana del sabroso, para la niña María que nos ha acompañado Y en el camino, en el grupo de la salsa de la zona sur, la chica de las piernas del millón ¡Venos a acompañar! ¡Vamos allá! ¡Venos a acompañar! Y finalmente, de esa tarde, ¿eh? ¡Súbame! ¡Vamos a ver eso! ¡Ya nos acompañan! ¡Está bien! ¡Ese fue el saludo de abril! ¡Ese lleva como guitarra! ¡A nos esperamos para ver a su esposa, Jenny! ¡Y su veneno! ¡Vamos a estar con ellos! ¡Acá nos vemos! ¡Achá! ¡Alfabeto Disfie! ¡Y el Paco Luis! Para que no se gusten que hay mucha clase ¡Achá! 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 ¡Increíble el polio! Nosotros estamos allá, Ferras, Giovanni y las sagras de las mundas a la cruza Así se cruzan los caminos de las agudas Para los mismos heridas en pichas y la bebida mía Siempre con las heridas en la Y ya sabrás amachas, para el judío Sotobe Esta noche para mi compadre Pai Siempre es el monstruo de corazón Bienvenidos a nosotros, este es el aniversario de la ONSG Este es el aniversario Vaya, mi señor Y ya sabrás amachas, para el fondo Y la gente de Comisaza Producción de secundar Es el rincha para la gente de Barrio Norte El fondo y la marguera Pazan los días, pasan los años Al último que va a empezar a salir por la caliente La chica con un dedo Y ahora vamos Vaya Es la voz Esta noche se va a hacer un Llegao Y acá la manita sale de esa anécdota El corto y los espadotes Vaya Y acá los caminos de esa voz Sabroso 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 excretos Salerno 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 ancestors La señora dice que idea, con la calle siempre tenemos que seguir con la toda la bolsa de miso. ¡Vámonos! ¡Aquí es la rosa guitarrita! ¡A la señora de nosotros bonitos! ¡Qué bonitos ojos! ¡Con la boca del rock! ¡Con el rock! ¡Esto es la mejor arriba! ¡Y la banda de su cota! ¡Para toda la banda! ¡Bos y el arbre! ¡Vaya! ¡Este es para la banda de Cristian Rey! ¡Para Chile y San Luis! ¡Muay, majen! ¡Esto es profero! ¡Ajá! ¡Acerkamos a Campina de Opresa! ¡Y las dos son chicas! ¡Sol! ¡Con el beso del norte! y todos desacados en la fútbol ¡Oh, palaña! ¡Siempre va la rumba caliente! ¡Fabrazo! ¡Fabrazo! ¡Este será para el choque! ¡Para el pobre Gerardo! ¡Para el cuero de la ciudad de ESA! ¡Con la naturaleza! ¡Sue la vida de la vida! ¡Este parece que me encanta la llama Caribeña! ¡Abre el secante de la Universidad de La Bona de ESA! ¡Estos primos de André Nocle! ¡Ale! ¡Ecorri! ¡Ale! 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 ¡Papá y Mamat Jackson! ¡Sh viceversa! ¡Se convangs! ¡Papá y Mamat Jackson! ¡Súper reyes! ¡Apocos la pepys! ¡Qué pepys! ¡Centrún oro, pédra! ¡Échale, pepys! ¡Zabón! ¡Para cándido! ¡Vecha a su paraíso! ¡Ese lo que sepan los sacafúngos! ¡Los sacafúngos! ¡Vamos! ¡Esto es sabroso! ¡Hay con los primos heridas de la famosa Pichi! ¡La pequeña niña! ¡Se va! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡La música con guitarra! ¡Qué buena! ¡Ese lo que sepa de la caña! ¡Por ese sepa de Claudia! ¡Vamos! 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 ahí viene si o no hay ajá es la pancho del turno hasta la parte suma en la segunda sección que obviamente sabroso se hace el camino